Damos paso a la última conferencia del día. Esta tiene como título No hay excusa, Reorg, una opción sostenible para nuestras reservas. Esta conferencia correrá a cargo de María José Gracia, que es desde 1992 licenciada en Bellas Artes en la Especialidad de Restauración por la Universidad de Barcelona. Realiza el posgrado experto en conservación preventiva en museos, exposiciones y monumentos, Universidad a distancia de Madrid, Liceos CIDEI. Es conservadora, restauradora, con más de 25 años de experiencia en el ámbito privado y público y desde el 2017 responsable del área de conservación preventiva del Centro de Restauración de Bens Móviles de la Generalitat de Cataluña. Es miembro del equipo de trabajo del Plan Nacional de Emergencias y del Plan Nacional de Conservación Preventiva. Está vinculado a ICRON desde el 2018 en el proyecto de implementación del método Reorg para mejora de las reservas de los museos catalanes a través de la Estrategia del Departamento de Cultura de Mejora del Sistema de Reservas de los Museos Catalanes, prevista en el Plan de Museos 2030 de Cataluña. Ha participado en la implementación del método en tres workshops internacionales en Lisboa, China y Polonia, así como en cinco reorganizaciones a nivel nacional. Actualmente está trabajando en el desarrollo y en la implementación del método en los museos catalanes. Gracias por estar aquí María y por estar aquí. La desventaja de ser la última es que la mayoría de lo que voy a explicar ya ha salido de una manera u otra con anterioridad. La ventaja que tengo es que yo voy a hacer una aproximación a las reservas desde el punto de vista de las reservas que hacemos con una reserva que ya tenemos. No tanto de una reserva de nueva creación sino con la realidad que podemos tener en museos sobre todo de mediano y pequeño tamaño. Por eso no hay excusa, porque no sirve decir no tengo presupuesto, no tengo mobiliario, no tengo lo que sea. La reorganización es posible y en este sentido Reorg, al igual que otros métodos, nos ofrece una posibilidad. Bueno, esta es la página web donde podéis, bueno, el acceso donde podéis encontrar el método. Reorg se creó, como ha dicho URE, a través de una encuesta que hizo ICROM en el 2011 a nivel mundial y en la que constató, como ya se ha dicho también, que el 95% de las colecciones se hallan en reserva, que los problemas eran generales en todo el mundo independientemente del tipo de museo, del tamaño, de los recursos que se disponga, no afecta. O sea, los problemas son los mismos, seas el museo más grande del mundo o el museo más pequeño, a escalas diferentes, pero es la misma problemática. Entonces, ICROM UNESCO realizaron esta encuesta y a partir de aquí se empezó el proceso de plantear una metodología que pudiera funcionar para todo el mundo, para sistematizar y uniformizar la manera. En inicio se creó, pensando en su aplicación en los museos de África, que en aquel momento eran los que tenían más urgencia, pero con el tiempo se ha demostrado que es de aplicación a nivel mundial y a nivel de tanto primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cualquier mundo. ¿Vale? Y que por tanto cualquiera que sea el museo lo puede llegar a aplicar. REORC está concebido como un manual y una propuesta para ser implementada de manera libre y es accesible y gratuito. Está publicado en diferentes idiomas, incluido el español, el castellano, y te facilita un acompañamiento paso a paso de cómo abordar y todas las herramientas necesarias para abordar este análisis. Se basa sobre todo en la firme convicción de que es necesario el trabajo en equipo. ¿Vale? Y en que cualquiera tiene capacidad de sumar información importante y experiencia importante a la hora de abordar el proyecto. ¿Vale? En este sentido también se creó como herramienta para complementar la conservación preventiva de las colectiones, porque lo aborda en su totalidad, no focaliza en una sola pieza, sino que aborda la colección en su totalidad. Bueno, esto es desde su creación, se ha aplicado a lo largo de los más de 20 años que hace que es 10 años que se está desarrollando, en todo el mundo, en diferentes países, y en rojo lo que tenéis son los países en los que se ha desarrollado una estrategia a nivel nacional. ¿Vale? En el resto se han realizado diferentes workshops de implementación y también algunos desarrollos por libre de museos. ¿Vale? Bueno, en verde es Polonia, que es el último workshop que se ha realizado ahora en el mes de noviembre. ¿Vale? La idea es esto, es proporcionar una metodología que permita reorganizar las reservas de una manera sostenible y sobre todo poniendo en valor el trabajo en equipo y haciéndolo de una manera sencilla y adaptable. Porque una palabra que siempre ha de estar presente cuando intentemos aplicar el método es flexibilidad. El método propone herramientas que luego cada uno adapta a sus necesidades o a sus capacidades. ¿Vale? Y no es que hay que seguir estrictamente todos los pasos o usar todas las herramientas que te facilitan, tú seleccionas aquellas que te son útiles o aquellas que tienes capacidad de aplicar. Partiendo de la premisa que cualquier mejora que se pueda hacer, por pequeña que sea, ya va a suponer un beneficio para la colección. Por lo tanto, no importa si no puedes llegar a la totalidad de las cosas que te piden o de los parámetros, pero intentar mejorar, teniendo también, como os he dicho hoy en cuenta, que es un proceso vivo y que es un proceso que no se va a parar. Tú no realizas incluso un workshop, reorganizas tu reserva y se acabó. Eso va a tener una vida que al cabo de unos años tendrás que revisar y rehacer. Los cuatro aspectos interconectados sobre los que el método circula o va moviéndose son la gestión, el edificio, la colección y el mobiliario y el equipamiento. Por eso hoy hablábamos, aunque no conozcan el método, porque Irene me decía, yo no lo conozco, cuando acabo la ponencia le he dicho, sin conocerlo ya es lo que aplicas, porque es un método de sentido común. No os va a descubrir nada que no sepáis. Simplemente es un esfuerzo de sistematización y normalización con el objetivo, en principio, ambicioso de que todo el mundo funcionase de la misma manera. Y que yo me pudiera mover, por ejemplo, por cualquier reserva del mundo y con el mismo criterio. Eso va a ser complicado de conseguir, yo creo, pero bueno, en cierta manera se va haciendo. Y es el criterio por el que nosotros hemos adoptado el método en Cataluña y lo estamos implementando, porque al menos conseguir normalizar una metodología. Las cuatro fases en las que el método se descompone es, una primera que es la creación del equipo, una segunda fase en la que se analiza la reserva, una tercera fase en la que se planifica el proyecto y una cuarta fase en la que se ejecuta. De estas cuatro fases, las tres primeras son totalmente teóricas. Son un volcado o una recogida de información. En ningún momento, durante estas tres fases de trabajo, se manipula ningún objetivo. A no ser que sea estrictamente necesario, porque para conseguir algo tienes que tocar. Pero en principio no se manipula nada, simplemente se observa y se recoge información. Y no es hasta la cuarta fase, una vez lo tienes todo muy planificado, que empiezas los movimientos. Entre otras cosas, para minimizar riesgos, para evitar problemas. Entonces, ¿qué ofrece la metodología? La metodología te ofrece una herramienta, bueno, son unas herramientas de planificación que constan de un primer documento que es una autoevaluación, que permite conocer la situación y el estado de tu reserva. Y luego, esto viene reforzado o soportado con un manual que a su vez tiene dos anexos, que son fichas de trabajo. Entonces, el manual te indica cómo ir avanzando en el proceso paso a paso y luego las fichas son de refuerzo por si quieres aún ampliar más. Ya os digo de entrada, no hace falta hacer el manual completo, pero es una guía y sí que te da las herramientas para saber cómo hacerlo, ¿vale? Pero de toda la... porque cuando tú te acercas, abruma a veces la cantidad de información que te da, ¿vale? Entonces, puedes abordar la reorganización haciendo solo algunas de las partes del método, pero es verdad que como más a fondo vayas, y como ya han dicho todos los compañeros hoy, como más a fondo vayas en el conocimiento de la colección, como más información tengas, mejor y más optimizada va a ser tu reorganización, ¿vale? Entonces, la primera fase es la de puesta en marcha. Se prepara el equipo de personas, se realiza la autoevaluación, se reúne la documentación gráfica, los planos, los vídeos, para poder documentar las reservas y se definen los espacios de trabajo. ¿Vale? Es importante todo esto, es importante seleccionar las personas que van a participar en el proyecto, que estén involucradas desde el principio. Entonces, el equipo del que vamos a disponer ya depende de la capacidad del museo. Nosotros trabajamos con museos que solo tienen una persona y que él es todo. El director, la persona de seguridad, la persona que abre, cierra, que hace el mantenimiento y museos que tienen mayor capacidad. No importas, dos personas pueden ya realizar una reorganización con más esfuerzo y con más tiempo. No os he comentado, perdón, porque ya estoy reestructurando mi conferencia para intentar no repetir muchas cosas que se han dicho. El método, hay como dos maneras de aplicarlo, por libre y con lo que se conoce como los workshops. Los workshops son talleres prácticos en los que durante dos semanas se realiza una reorganización de un museo, de una reserva de un museo. La primera semana se dedica a la formación y la segunda semana es la que se ejecuta la fase 4, la del movimiento. Entonces, son muy intensos porque es un tiempo muy compactado. Son 20 personas y en este caso, sobre todo, es muy importante tener muy claras las funciones de cada uno, los espacios en los que se va a trabajar, los espacios que se van a utilizar y para qué se van a utilizar, para evitar lo que ahora decía también Puri y han comentado las más, todos los riesgos derivados de la manipulación y no generar accidentes involuntarios. Y sobre todo, la importancia del lenguaje común. No tan solo del idioma, porque los workshops, por ejemplo, son muchas veces internacionales y por lo tanto viene gente de todo el mundo y el que todo el mundo entienda todo bien es importante, sino de cosas mucho más obvias y que nos parecen banales pero que no lo son, como decía Puri, por ejemplo, una cosa tan tonta como las medidas. Si tú en el momento que estás hablando en el workshop de medidas no especificas en qué unidad de medida las has de tomar, te puedes encontrar, como nos pasó a nosotros en China, que unos las tomábamos en centímetros, otros en pies, ya no milímetros y centímetros, sino unidades completamente diferentes. Y durante el workshop, cuando tienes oportunidad de participar, se revisan también conceptos muy básicos, pero que son importantes y que hacen tomar conciencia de cosas que damos por sentado y que a veces no lo son, como la importancia de la precisión, qué es una colección, qué no es colección, qué es una reserva, qué es grande, qué es pequeño. Porque cuando tú comparas, nos pasó en un caso que decían yo tengo un museo muy grande y entonces todo el mundo consideraba que su museo era grande y es un ejercicio que se hace, anotas en un papel que es para ti grande y había quien consideraba que su museo era grande y tenía mil piezas y otro que tenía un millón. Y cada uno desde su visión para él era grande. Entonces, homogeneizar este lenguaje en el momento de generar el equipo es importante, que todo el mundo sepa de qué se está hablando cuando se habla de colección, de qué se está hablando cuando no. Y sobre todo, recordarle a la gente que va a participar en ese movimiento o que va a estar implicada y también a la gente de la reserva, incluso cuando no es un workshop, por qué hacemos lo que hacemos, la importancia de cada objeto y la importancia del mensaje de cada objeto. Porque si tú estás manipulando, por ejemplo, una colección de etnografía que a ti no te dice nada, pero aquel objeto puede tener una importancia o transmitir algo. Una bandera es un trozo de tela como objeto, no tiene mucho valor artístico, pero en cambio tiene una gran significancia en otros contextos, que nunca se pierda ese respeto, que cuando se manipule cualquier objeto se tenga presente esa importancia, es interesante. Lo que os decía de los espacios, el método marca también una manera de organizarlos que parece tonta, pero es importante. En un momento que vas a estar haciendo muchas cosas diferentes, mucha gente diferente, pues una cosa tan tonta como en una hoja marcar, en rotulador, veis que está marcado el perímetro, pues porque en el momento que uno ha cogido una tijera, cuando tú acabas, si el hueco está vacío, ahí falta una tijera. ¿Sabes? Porque cuando llevas tres días ya no te acuerdas, si tenías dos tijeras, si tenías tres, si había un celo, si había... Entonces, parece tonto, pero no hay nada tonto, o no hay nada banal, todo tiene un porqué. Tú puedes decidir no utilizarlo, pero en el momento que aparece en el manual es porque hay alguna razón. Y el manual también te explica el porqué de esa razón. ¿Vale? Se necesitan espacios que serán de trabajo común, pero también espacios para el descanso. Es importante, van a ser jornadas muy largas. Tanto si lo hacéis en un workshop, si lo abordáis a nivel individual. En el momento de la manipulación intentas compactar el tiempo para sacarle el máximo partido. ¿Vale? Espacios para dejar las cosas. ¿Vale? Y esto parece una tontería, pero no lo es. De día dejas las chaquetas. Veréis los colores, porque cuando estás hablando de un workshop, nos organizamos, los equipos se organizan por colores. ¿Vale? Incluso esto, además de que puede ser visualmente atractivo, no es una tontería. Porque luego, cuando tú... Detrás de toda la reorganización, hay también una voluntad de difusión de este trabajo. ¿Vale? Y por lo tanto, es muy importante documentarlo todo. Ya desde el inicio hasta el final. Y los colores, cuando tú estás visualizando las fotografías, te permiten identificar qué equipo está haciendo el qué. Entonces, y además, en este caso, cuando tú abandonas la reserva, te aseguras si entre las batas blancas hay una chaqueta, alguien se ha quedado en la reserva y no ha salido. A mí no me ha pasado nunca, pero Gael siempre explica que en Egipto, que era una reserva enorme y con muchas extensiones, una noche se olvidaron a alguien encerrado. ¿Vale? Entonces, es importante verificar que todo el mundo ha dejado su bata y no hay ninguna chaqueta. Se crean también, y es importante, responsables de diferentes áreas. ¿Vale? Una persona encargada de la limpieza, que no quiere decir que ha de limpiar, ha de vigilar que no quede nada fuera de su sitio, que todo esté ordenado, más que limpio. Una persona de seguridad y otra persona encargada de registrar los movimientos. Si no es ella, de asegurarse que se está haciendo. Es como un supervisor. No quiere decir que ella lo tenga que coordinar todo, pero sí, hay alguien encargado de esto. Y luego hay una metodología de trabajo a nivel de cómo trabajar en equipo, que también lo aprendes, y que también es interesante. De esta manera se lista cada mañana, se gasta, digamos, un tiempo en planificar todo lo que se va a hacer aquel día, quién lo va a hacer, y el tiempo que se calcula que se va a tardar en hacer. Luego al lado se pone la hora de inicio, lo que tardas te sirve simplemente a ti como manera de ver si te has organizado bien o no, y en qué has calculado, de cara a otros trabajos, no en aquel en concreto, pero luego también permite que el coordinador o cualquier miembro del equipo sepa en qué fase está. Si se queda sin hacer algo, puede revisar la lista y mirar qué falta por hacer, dónde se puede acoplar. Si un equipo termina, puede ir a ver a otro y no necesita preguntarlo, mira allí y sabe dónde ha de ir. Y los tics quieren decir que el trabajo está hecho. Entonces, para valorar, bueno, lo paso rápido porque me da miedo que si no, no me dará tiempo. Estos son los diez, bueno, eran diez, ya los han ampliado a once, los diez criterios de calidad que se considera que una reserva profesional debe cumplir, una buena reserva. Los ocho primeros afectan directamente a lo que es la reorganización física y luego los demás ya son más también a nivel de cómo se gestiona y de los procedimientos. Y todas van vinculadas en realidad a cosas que parecen muy obvias y muy evidentes y que hoy han explicado y a ellas también. Ningún objeto directamente en el suelo, la reserva solo contiene colección. Esto parece obvio, pero es justamente el mal de casi todas las reservas, ¿vale? Justamente porque es el espacio que no enseñamos, es el espacio que queda como reservado solo a los trabajadores del museo. Como que hay sitio y en principio estaba ordenado, cuando no sé dónde colocar algo lo llevo a la reserva. Y poco a poco la reserva, que en teoría solo tendría que tener colección, si no se vigila, acaba convirtiéndose en el almacén, ¿vale? Que eso es el espacio donde guardamos lo que no es colección del museo. Y además de cuadros, esculturas, grabados, acabamos teniendo mesas, sillas, material expositivo, ordenadores que no funcionan, pero que algún día a lo mejor arreglo, escaleras, ¿vale? Y entonces ya es un trastero más que otra cosa. Y nos encontramos con que no hay sitio en la reserva. Entonces, no es verdad, no hay sitio. Muchas veces lo que pasa es que el espacio que tendría que ser de reserva está ocupado por mil otras cosas. O simplemente no estamos haciendo una buena optimización del espacio que tenemos. Y reagrupando y compactando colecciones podemos ganar espacio. ¿Vale? En la segunda fase se realiza el estudio del espacio. El equipo o las personas encargadas de la reorganización se desplazan a la reserva. Todo el trabajo se realiza sin manipular ningún objeto. Se recogerá información sobre la gestión, sobre el edificio, sobre la colección, sobre el mobiliario. ¿Vale? El método proporciona unas fichas para medir a nivel cuantitativo y cualitativo los diferentes aspectos. Te dice, te acompaña en qué puntos puedes, debes anotar. cuando abordas la colección en qué te has de fijar, qué colección es susceptible de ser más frágil, cuáles son los objetos más voluminosos, te va acompañando en qué información recoger. ¿Vale? ¿Para qué? Para obtener un diagnóstico y generar un informe conciso pero concreto y con datos cuantificables para poder ir a dirección o a quien competa a decir, mira, tengo esta serie de problemas que necesito solucionar, necesito realizar una reorganización. En principio, eso ya ha salido evidenciado en la autoevaluación que habéis rellenado antes de hacer todo este proceso. Pero aquí recoges toda la información necesaria. ¿Vale? Y esta información es lo que os digo, como más exhaustiva se haga, puedes hacerla muy general o ya centrarte más en el detalle te va a permitir luego desarrollar mejor la propuesta del nuevo proyecto. Y te va a permitir porque durante todo el proceso vas a estar haciendo zooms desde lo más general a lo más concreto, de lo más general a lo más concreto porque has de ir recabando diferente información en función de qué solución quieras buscar o en qué apartado quieras centrarte. ¿Vale? ser pero por decirlo de alguna manera igual que puedes obtener muchas ¿qué es lo que necesitas sí o sí? Necesitas un plano de la reserva que parece una tontería pero no siempre se tiene. ¿Vale? Entonces hay que generar un plano un plano de las instalaciones porque como se ha comentado hay que tener en cuenta a la hora de colocar un mobiliario si hay un enchufe si hay una luz si hay una cañería que pasa por encima lo que sea un plano del mobiliario existente y un plano de qué es colección y qué no es colección con especial hincapié en aquello que está en el suelo. ¿Vale? Y aquí el método te marca. Es un plano muy sencillo que una vez tienes lo que es el plano es en verde y rojo verde para la colección rojo para la no colección luego veréis un ejemplo es muy visual es muy gráfico no necesitas ser un experto para entenderlo está pensado para que cuando tú vayas a hablar con el gestor o con quien sea que normalmente no tiene conocimientos de conservación que a lo mejor no ha entrado en su vida en la reserva porque es una persona a nivel administrativo pueda entenderlo y no tenga problemas ¿Vale? Y luego bueno se recogen también mucha información sobre la colección ¿Vale? Los objetos que hay dónde están las medidas ¿Vale? ¿Vale? Se mide todo se cuantifica se agrupan por colecciones se está trabajando recogiendo toda esta información aquí veis los ejemplos a mano por eso os digo en función de las capacidades no es excusa el no tengo un autocad no tengo ordenador se puede hacer todo que es una de las cosas que me apasiona analógicamente pero luego tenemos por suerte a día de hoy muchas herramientas digitales que te ayudan y te facilitan el trabajo ¿Vale? pero no tenerlas tampoco es excusa ¿Vale? Tenéis diferentes ejemplos ¿Vale? Este corresponde a Polonia era un museo de instrumentos musicales perdón como vuelvo atrás espera en este caso ¿Veis? el mobiliario no mobiliario ellos prefirieron colocar las imágenes y se saltaron un poco lo de rojo o verde pero esta es la la ficha que propone el método para el cálculo de las superficies aquí en este caso era una no había mucho que llenar porque no había mobiliario casi en esta habitación pero calculas las dimensiones el tipo de mobiliario que hay si es armario si son estanterías si son rejas si son planeras la superficie total que tienes de ocupación del suelo pero también de ocupación de almacenaje porque puedes tener diferentes niveles y eso te da un tanto por ciento que te permite calcular el crecimiento el método también te facilita las herramientas para ver cómo creo que luego se ha puesto una diapositiva cómo aprovechar al máximo el espacio qué tipo de mobiliario se adecua más a qué tipo de colección todo esto lo facilita la ficha 6A es la que hace el análisis de la colección en este caso como veis la he puesto porque era interesante en Polonia uno de los espacios que tuvimos que reorganizar porque el método o la metodología sirve se puede aplicar tanto a la colección como a la no colección es un sistema una de las habitaciones era una sala de soporte a la reserva en la que tenían mogollón de material lo tenían tanto que no sabían ni lo que tenían y realizamos aplicamos el método sobre la no colección como si fuera colección y realizamos la cuenta de lo que había organizándolo luego veréis por las categorías que propone el sistema que son 12 categorías y organizamos y el cómputo final era que en aquel espacio que era una habitación de no más de 20 metros cuadrados había 900 objetos ¿vale? entonces no se ve muy bien pero aquí están las diferentes tipologías aquí te permite ver en qué unidad de almacenaje en qué mobiliario está por lo tanto a la hora de luego plantearte cómo lo reagrupas es una herramienta muy útil aquí es sobre una habitación pero luego la 6B que es otra de las fichas que tiene el método te reagrupa todas las habitaciones porque no siempre tienes un solo espacio de reserva tienes varios y entonces de una manera muy rápida en el Excel porque aquí es manual pero lo trasladas a un Excel puedes ver la disgregación que tienes de las diferentes categorías en los diferentes espacios y te ayuda sobre el papel a decidir en qué espacio es más fácil o más lógico pensando en que has de minimizar el número de movimientos reagrupar la colección si yo aquí tengo por decir algo 25 objetos en esta unidad y aquí se lo tengo uno no voy a llevar estos 25 para aquí voy a traer el uno para acá es como de sentido como bueno aquí es lo que otra otra ficha ¿veis? lo que hay en en el suelo lo que hay en diferentes espacios el tipo de objeto que es es lo mismo luego estos números vas haciendo las regrupaciones sobre el papel sin necesidad de tocar ningún objeto ¿vale? una vez tienes toda esta información lo que se hace es se planifica la nueva propuesta de reorganización del espacio ¿vale? con el nuevo mobiliario que se puede incorporar o recolocar a veces simplemente era reagrupar estanterías modificar la disposición se se lista el material que se necesita se se lista se presupuesta absolutamente todo se contabiliza todo lo que se calcula que se va a necesitar tanto de mobiliario como de material de protección como de pequeño equipamiento se hace una propuesta y se presenta a dirección o a quien competa ¿vale? entonces para esta lo que os decía para esta planificación el método propone herramientas y te da herramientas de soporte que ayudan a tomar las decisiones ¿vale? y sobre todo todo se se vehicula a través de la compactación que de otra manera Maite y Irene nos lo han explicado hoy ¿vale? por los objetos luego se valoran diferentes criterios pero en principio se empieza la reorganización pensando en una cuestión de volúmenes ¿vale? para optimizar el espacio de almacenaje luego puede pasar como nos ha pasado a nosotros que el conservador o por cualquier otro criterio se decida que una colección se mantiene agrupada a pesar de que no correspondan a las mismas categorías porque te puede interesar no sé en un ejemplo que veréis posteriormente el Víctor Balagué tenía una colección oriental que tenía material diverso pero que quería mantener junta pues esta a esta colección se le buscó se le buscó un espacio independientemente de que hubiera pinturas y hubiera material vestidos o hubiera lo que sea las categorías son en cierta manera también nos las ha comentado Maite Iri en esta mañana son por tamaños objetos extravoluminosos más de dos metros más de dos metros pero largos se calcula por por peso y por volumen y una de las maneras es cuántas personas se necesita para manipularlas si son objetos de una mano que se llama son objetos normalmente pequeños que te caben en una mano que se pueden transportar en una mano que va directamente vinculado a que sean objetos valiosos o frágiles que necesitan por ejemplo luego a nivel de mobiliario se traduce pues en un armario cerrado en una planera así objetos sobre todo 2D 3D en función de si son si son enmarcados si no son enmarcados o se pueden enrollar si no se pueden enrollar vale y luego una vez realizada la planificación y una vez tienes la aprobación de la dirección se realiza se inicia el proyecto vale si hasta entonces no habías tocado nada ahora se toca todo vale y por eso es necesario haber previsto lo que se llama un espacio de garaje un espacio de limpieza un espacio para trabajar porque hay un espacio en el que hay el material de soporte donde habrá las escaleras donde habrá los carros donde habrá las traspalés lo que sea que se haya previsto que se necesita un espacio el garaje es el espacio donde vas a depositar aquellas colecciones que vas a tener que sacar si necesitas mover el mobiliario o necesitas reubicarlo o has decidido que sustituyes unas si tienes la suerte de que puedes comprar mobiliario nuevo pues sustituirás Reor no está pensado en inicio o mejor dicho Reor que está pensado desde el inicio para poder realizar una reorganización a coste casi cero lo que pasa que eso es real o fue real en sus inicios en la aplicación por decir algo en África luego aquí nunca ha sido a coste cero pero es verdad que no tiene por qué ser un coste elevado puedes hacer una reorganización con 2000 euros la última sala solo se tuvieron que comprar ruedas se reaprovechó todo pero es verdad que en el momento que se aborda una reorganización normalmente los museos intentan conseguir recursos para mejorar no solo a nivel espacial sino de mobiliario ¿vale? entonces lo primero que se hace es retirar la no colección este es el los planos corresponden a Polonia teníamos no colección en todos los espacios aquí había la dificultad añadida de que las reservas estaban diseminadas alrededor de la sala de exposición y por tanto en principio era complicado porque no podíamos dejar nada porque el museo seguía abierto al público mientras hacíamos la reorganización al final se vio que eso era enviable y conseguimos que un día nos cerrasen el museo y tuvimos un día para vaciar aquellas áreas en las que necesaria la planta esta del medio ¿vale? y esta pues cerramos porque utilizamos este espacio de garaje os sorprendería la cantidad de cosas pero las toneladas que pueden llegar a salir de lo que es la reserva material que se supone no debería estar allí ¿vale? llenamos más de un container y luego se decide que es aprovechable y que no intentamos el criterio es reutilizar y reciclar al máximo ¿vale? sobre todo es muy importante el sistema de localización el método también establece una metodología de cómo topografiar los espacios es lo que nosotros estamos intentando implementar para utilizar es muy complicado aquí yo creo que hemos visto muchos ejemplos hoy y ninguno seguía la misma metodología ¿vale? el método intenta proponer un sistema que es muy obvio muy lógico que cuesta y que hay que decir que aunque el objetivo es unificar normalmente en ocasiones nos adaptamos en los casos que el museo ya tiene una topografía y la tiene introducida en la base de datos porque no todos los museos tienen la base de datos actualizada nos adaptamos a la suya porque migrar toda esa información en un museo como los que nosotros trabajamos que tiene poco personal los volveríamos locos pero si no la idea propone un sistema de números para las ubicaciones en horizontal para las unidades ¡ay qué manía! las unidades de mobiliario y de letras en minúscula para las unidades en altura ¿por qué números así? porque no hay una limitación de números son infinitos por tanto puedes estar reorganizando un espacio de 20 metros cuadrados como uno de 200.000 y no tendrás que repetir la numeración y las letras en horizontal por muy alto que llegues raramente te acabarás el abecedario y importante se empieza por abajo la A es nivel de suelo ¿por qué? porque si nunca vas a añadir una estantería una balda normalmente lo harás por arriba no lo harás por abajo y por lo tanto no tendrás que modificar toda la codificación que ya tienes introducida y luego importante y aprovecho es como un minicurso pero lo aprovecho se enumeran todos los espacios no los espacios donde hay mobiliario todos los espacios ¿por qué? porque en un hueco que ahora no tienes nada a lo mejor mañana sí y el topográfico ya lo tienes introducido y te da igual si ahora hay un armario y de aquí un mes hay una cajonera o de aquí un mes no hay nada y tengo una reja el espacio va a seguir siendo el 2 si era el 2 el 3 si era el 3 tú habrás cambiado lo que hay allí y cuando tú buscas una pieza próxima sí pero si la pieza ocupa 4 metros y está en varios sitios me da igual yo pongo el 3 porque cuando llegue ya veré que ocupa 4 metros y yo la habré localizado en uno de los 4 números bueno se hace un primer provisional que luego se dejará como definitivo se crea nuevo mobiliario claro es otro nivel por eso decían no hay excusa no es el mobiliario ni que vais a ver mañana ni el que habéis visto en los museos que se nos han mostrado hoy no importa porque para la colección pasar de estar en el suelo a estar en una estantería de madera es mejor entonces con el tiempo ya haréis la siguiente mejora pero de momento esta es importante ¿vale? entonces yo no soy estricta en el material intentaremos que sea el mejor dentro de las capacidades presupuestarias que tenga aquella institución o nosotros o quien sea pero no es excusa no tengo dinero ¿vale? se hace con lo que con lo que se pueda conseguir aquí esta es la el museo de los instrumentos musicales y tenían unas estanterías metálicas que por favor intentad evitar toda la vida de estas de mecano con tornillos ¿vale? si las tienes las reaprovechamos pero no las compréis y aquí no había capacidad de modificar simplemente se crearon esas estructuras en madera para doblar la capacidad de baldas ¿vale? y poder encabir todos los instrumentos musicales que tenían se reciclan materiales disponibles y se genera nuevo mobiliario lo que os decía aquí simplemente las maderas ya eran existentes eran maderas que sean tableros que se habían usado para exposiciones y vitrinas y peanas que ya estaban desechadas pero que reconvertimos en cajones con ruedas para poder circular para encabir encabimos tubos encabimos obras enmarcadas porque no había nada más mejor esto que tenerlos en el suelo se realiza limpieza aunque parezca imposible las reservas porque si tú no tienes una colección accesible si tú no puedes si os fijáis uno de los criterios era poder llegar a un objeto sin tener que mover más de dos si esto no es posible no los puedes limpiar no puedes hacer las tareas mínimas de conservación es que no puedes ni limpiar el suelo en el caso de Polonia digo Polonia porque como nadie se siente ofendido no podían ni limpiar el suelo porque no se podía pasar y allí se había o sea las imágenes estas es Polonia allí se había acumulado con perdón la mierda de años y ellos mismos entonces delante de la frustración de no poder hacer llega la desidia o el hago ver que no lo veo o no puedo entonces por eso es importante que aunque no sea con las mejores materiales hacer algo ¿vale? este no es Polonia ¿eh? y una vez ya has vaciado todo has retirado se realiza el movimiento este es el garaje temporal ¿vale? aquí también diferentes ejemplos de garaje se trabaja en la mejora de la protección de los elementos cuando se puede y ahora ya os paso esto es Polonia este he querido poner un ejemplo de cómo tratamos lo que habíais visto antes de los 900 objetos este es una espacio en exo esto era una habitación donde tenían todo de textiles que no son colección pero que son material de soporte para la colección la habitación estaba llena según o sea no cabe nada más y es como quedó una vez acabado es otra vista de la habitación no tiramos nada en este caso bueno sí perdón tiramos las cajas bueno no las tiramos las cajas que hay en el suelo estas de aquí son ventiladores y radiadores que usan en verano para refrescar las salas de exposición la única cosa que se tiró parcialmente toda esta pared estaba llena de cristal de vidrios vaya que habían guardado por si acaso que igual había más de 500 y aquí una parte se guardaron una parte pequeña y el resto se tiró porque eran un peligro fueron al contenedor ¿veis? esta parte las varillas estas de madera son banderas tenían como 400 banderas de Polonia que usan para el día de su festividad y esto también lo tuvimos que guardar pero lo reorganizamos y recuperamos una estantería y un burro que estaban en otra sala y que aquí sirvieron como espacio de crecimiento porque una de las cosas que planteamos y que también ha dicho PURE es no solo reorganizar y reagrupar la colección sino encontrar un espacio para el posible crecimiento a poder ser a 10 años vista pero un espacio para incrementar la colección porque la colección normalmente en todos los museos va a seguir incrementando entonces una vez vista la teoría que no sé si os la he explicado muy bien o mal no sé si es demasiado rápido porque ya no sé cuánto en Cataluña cinco minutos madre en Cataluña el proyecto Reor Cataluña es un proyecto impulsado por el servicio de museos y en el que participa el centro de restauración porque somos la institución que da soporte técnicamente a los museos en materia de conservación ¿vale? ¿por qué se impulsa esta estrategia? porque dentro del plan de museos 2030 que es un plan que plantea dónde queremos que estén nuestros museos en el año 2030 una de las líneas de trabajo es la implementación de medidas de conservación preventiva que es una estrategia en la que colaboro con Lidia y luego hay un punto que es específico para la reserva diseñar una estrategia de mejora y posible ampliación de los espacios de reserva de nuestro país porque perdonad ahí hablamos del país de nuestra comunidad entonces mientras se planifica esto lo primero que necesitábamos saber era cómo estaban nuestras reservas las que tenemos a día de hoy antes de empezar a pensar en crear nuevos centros en crear nuevos edificios saber qué había en ellas tener una buena información del estado en el que estaban y que realmente en esas reservas que ya tenemos existentes se está optimizando al máximo ese espacio y por lo tanto se propuso REOR como una herramienta ya existente y útil para eso porque somos una comunidad y somos unos museos con pocos recursos por lo tanto era en principio una manera realista de abordar esta necesidad mientras en paralelo se desarrollaba la estrategia de conservación preventiva y se planificaba con más tiempo y más calma además unas posibles ampliaciones luego la realidad todo se mezcla pero esa es la idea vale bueno esto me lo voy a saltar rápido nosotros nos organizamos a nivel de museos somos 116 museos de colecciones diversas hay unas hay 6 redes temáticas y 6 redes territoriales que dan soporte a estos museos esta es la evaluación la auto evaluación que se realizó en dos de estas redes territoriales y que como veis dio como resultado que la mayoría de los museos necesitan en algunos aspectos pero en algunos aspectos de manera más urgente y en otros menos en la aplicación una reorganización digamos los que afectan a gestión son simplemente que han de reflexionar sobre sus bueno no simplemente pero que implican más una mejora a nivel de políticas procedimientos vale entonces como se planteó el desarrollo de la estrategia en 2019 se organizó bueno hemos tenido que ser flexibles también aquí en principio se había planificado de realizar organizar un workshop al que venían 20 invitados museos y también los representantes de las redes temáticas sobre todo las temáticas pero también territoriales que serían las personas encargadas de dar soporte luego a los museos de su red con mi coordinación digamos de darme ayuda a mí y tener el contacto directo con los respectivos museos a la hora de implementar vale el workshop se inició en 2019 y la parte práctica se tenía que realizar en marzo y la pandemia nos lo bloqueó entonces quedó parado no sabíamos exactamente cuándo y en paralelo como que la parte teórica la habíamos acabado se decidió que en vistas de que no sabíamos cuándo podríamos ejecutar porque reunir de nuevo 20 personas una vez se iniciaron las actividades reunir a 20 personas era complicado se inició que cuatro de los museos que habían venido a la parte teórica del workshop iniciasen ellos de manera individual la reorganización de sus reservas y fueron estos cuatro museos piloto que la iniciaron a partir de ahí la idea de aplicación de la estrategia es que estas personas que ya lo han aplicado más el coordinador de la red conmigo formamos equipo de soporte al siguiente museo va siempre como tutorizado o acompañado de la persona y luego además si en el momento de la reorganización física o sea del movimiento se necesita soporte el resto de gente una vez se implican en el proyecto son voluntarios si tú realmente consigues crear este trabajo en equipo este equipo la gente se siente tan implicada que de momento no nos ha pasado si así hemos pedido ayuda siempre nos sobran entre comillas voluntarios y si hace falta se recurre también porque cada red ahora dispone de un pequeño presupuesto se recurre a personal cualificado a nivel de movimiento para las cosas más pesadas porque ya todos también tenemos una edad y diferentes dolencias y según qué cosas ya no las podemos hacer entonces como os he dicho el primer workshop se realiza en Vilanova el museo de Vilanova tiene la reserva en un edificio anexo que es el rectángulo este largo que veis a la izquierda y la sede central pero tenía en origen el otro cuadradito pequeño es un edificio contiguo donde estaba todo lo que era el mobiliario este bueno 20 participantes estos son los espacios de reserva vale en los que se trabajó en inicio al final ah no estos son perdón ya está había un tercer espacio que al inicio en 2019 se preveyó también incluir pero que luego el museo decidió que no que prefería mantener como espacio de trabajo y que salió del proyecto vale estas las colecciones reagrupadas que fueron unos 8000 objetos vale y a nivel de colección esto es simplemente para que veáis uno de las el espacio A tenía una gran zona de compactos que tenía todo bueno muchas cosas no sabían ni que exactamente había estaba todo metido ahí no sé si es corrido todo apelotonado y esta es la planificación que se hizo sobre papel de cómo reagrupar las colecciones vale la dificultad de la zona de compactos era que tenías un equipo de 6 personas pero solo se puede trabajar o sea tenías que vaciar el compacto dejarlo abrir el espacio en el que iba a ir y mover no permitía mucho movimiento vale la colección de muebles se trasladó se reagrupó vaya que estaba en 3 espacios diferente en 2 este es el edificio anexo que os he dicho que tenía todo lo que era el mobiliario que se trasladó y se montó y se paletizó se aprovechó un espacio de pasillo estas ventanales luego se han protegido para proteger el mobiliario de esto es como lo tenían las pocas piezas que tenían en este pasillo y luego con la colocación de las estanterías se aprovechó esta es la zona de escultura se compactaron las estanterías existentes o sea no se hizo la única compra que se hizo fue las estanterías paletizadas que habéis visto antes estas simplemente como ya había dicho en algún momento Maite lo que se hizo es compactarlas agruparlas de manera de dos con lo cual se eliminó este pasillo que había entre esta y la ventana esta se llevó contra la pared y estas dos se agruparon y esta de aquí se desmontó para ganar el módulo este que faltaba aquí con lo cual se generó como una zona de parking en la que se trajeron las esculturas de gran formato que había en otra sala se trasladaron con bases con ruedas con lo cual una sola persona las puede mover si es necesario y se liberó el otro espacio que lo necesitábamos para el mobiliario y lo mismo aquí el bajo de la escalera que estaba lleno de material petrio y de muchas otras cosas las piezas se trasladaron a los compactos se liberó el espacio aquí se instaló una reja sobre la que se colocaron esto es la vista de antes y la vista de esta escultura no se pudo reagrupar con el resto simplemente porque no cabía es un león enorme que se dejó aquí porque no había otra posibilidad y este es otro el museo de Cardadeu la reserva es este espacio de aquí este es el equipo que participó la imagen de cómo estaba antes como veis material no es un espacio de trabajo es un carro de la compra una nevera que no funciona mesas cómo quedó después antes esta otra sala es material etnológico se generó este altillo y se agrupó la arqueología las cajas de arqueología en la zona baja se agrupó el resto de material etnológico arriba y ahí abajo y aquí se dejaron un espacio de momento para todos los elementos que son suspendidos que básicamente son lámparas este es el museo de otro el museo de Reus pues ya veis esto era un espacio de trastero se colocaron estas estanterías y se reagrupó la colección lo mismo aunque no lo parezca es el mismo espacio aquí solo vais a tener es el museo de Palamos y os lo he puesto como ejemplo no tengo las fotos finales pero es el ejemplo esta reorganización la está llevando a cabo una sola persona ¿vale? y este es el museo de Solsona que también estamos trabajando con ellos ellos tienen sobre todo un problema de no colección que se les ha ido metiendo en la reserva y que hay que hacer una limpieza ya está se acabó se acabó y ya está porque no me queda más tiempo son diferentes equipos Lisboa Vilanova Polonia que es el último simplemente deciros esto que no os asuste el método cuando lo abráis porque la posibilidad de aplicarlo es viable y los beneficios son importantes ya está que no os asuste que no os asuste son importantes que no os asuste son importantes y los beneficios que no os asuste son importantes Gracias.